La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Venga, defiende un poco más con él. Venga, defiende un poco más con él. Bueno, bueno, bueno. Venga, defiende. Largo y reposado, tranquilo. Más tranquilo. Largo y reposado. Eso sí. Eso sí, así no loco. Gracias. Gracias, Julián. Gracias. Más tranquilo. Cuando se levante, más tranquilo. Venga, defiende. Atentos por la calle ahora que viene muy mala, ¿eh? Para todos. Eso, más reposado, más tranquilo. Más tranquilo. Abriendo bien el compás. Más tranquilo. Eso sí, así. Más tranquilo. Tranquilo. Andando, andando. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.